Hola, nos encontramos en una nueva clase de canto. Mi nombre es Denise Ahumada, soy cantante del elenco musical de Bafopal y hoy día vamos a realizar ejercicios vocales preparando nuestro cuerpo para un nuevo repertorio que vamos a entregar el día de hoy. Vamos a partir primero con ejercicios de relajación. Siempre comenzamos preparando nuestro cuerpo activándolo de esta manera para que luego vamos a hacer unos ejercicios de laringe, la laringe que está aquí, que es la que nos ayuda a cantar donde están nuestras cuerdas vocales y también vamos a hacer algunos ejercicios de diafragma. Estos ejercicios de diafragma también nos permiten que nuestro cuerpo esté preparado para nuestra emisión de sonido. Entonces, comenzamos con los hombros. Vamos a ir con hombros hacia atrás, siempre acompañado de la respiración, recuerden. Inhalamos y voto. Otra vez. Voto. Eso. Inhalo. Y voto. Ahora para el otro lado. Inhalo. Voto. Inhalo. Voto. Este ejercicio. Este ejercicio ustedes lo pueden realizar por un tiempo mucho más prolongado del que yo les estoy mostrando ahora. Pero la idea es que comiencen con esto. Luego bajamos mentón hacia el pecho. Inhalamos. Y votamos. Otra vez. Inhalo. Y voto. Otra vez. Inhalo. Y voto. Y lentamente vuelvo a mi posición. Ahora vamos a activar toda nuestra musculatura de aquí nuestra carita. Haciendo como que estuvieran cayendo gotitas en nuestro rostro. Activamos, activamos, activamos. Activamos frente. Deja un pequeño masajito que también nos ayuda a que nos demos cuenta de toda la musculatura que actúa cuando nosotros cantamos. Bueno. y aquí ya este fue un breve paso en lo que es el tema de relajación. Ahora vamos a trabajar ejercicios de diafragma. Estos ejercicios de diafragma más que nada es para que tomar un poco más de conciencia de nuestro cuerpo y lo que tiene que hacer para que obtener nosotros una buena emisión de sonido. Entonces el primer ejercicio que vamos a realizar es como jadear. así como cuando yo estoy comiendo algo caliente que hago así ¿no es cierto? Eso puede ser una o puede ser cuando uno está como en clases de parto que te enseñan a respirar así para relajarse o jadeando como perrito. Bueno, este tema de las manos uno siempre lo pone cuando dice que es un perrito. Entonces de esas tres maneras uno lo puede realizar. Entonces yo lo voy a hacer así ¿ok? entonces inspiro y voto ¿cuál es el sentido aquí? que al inspirar mi diafragma tiene que expandirse. Recuerden que eso fue una de las cosas que vimos en la primera clase que cuando nosotros inspiramos nuestro diafragma baja y se expande todo nuestra parte baja entonces esa misma sensación tenemos que tener ahora es decir yo inhalo y cuando yo voy a jadear hago el ejercicio de así y hago esto esa es la idea ¿ya? nuevamente lo hacemos inhalo y hago el ejercicio se me tiene que mover todo el cuerpo el segundo ejercicio que vamos a hacer el que voy a inhalar es decir voy a expandir inhalo y voy a votar con una una fuerte y luego una suave ¿ya? entonces comenzamos inhalo voto otra vez inhalo y voto ahora voy a inhalar y voy a votar en pero muy bajita muy suave entonces inhalo voto otra vez inhalo y voto muy bien el tercer ejercicio que vamos a hacer vamos a trabajar con dinámicas vamos a trabajar con dinámicas ¿qué se refiere a esto? que es con la intensidad del volumen ¿cómo lo voy a trabajar? con una PS es decir como cuando uno está llamando a alguien de esa manera pero ahora vamos a hacer fuerte como que quiero llamar a alguien que está lejos entonces vamos a inhalar y lo llamo cuatro veces fuerte PS 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 y voto otra vez cuatro veces inhalo PS 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 voto ahora lo contrario como que estuviera cerquita no quiero que me escuchen los demás y lo quiero llamar entonces inhalo PS PS y lo llamo PS 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 otra vez inhalo y llamo PS 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 muy bien ahora vamos a alternar lo mismo pero ahora vamos a hacer fuerte y suave fuerte y suave ¿ok? entonces inspiro fuerte va a ser así ahí suave va a ser así ¿ok? entonces inhalo PS 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 otra vez inhalo y PS 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 muy bien como ya les decía este ejercicio ustedes lo pueden realizar las veces que ustedes quieran y que quieran también ir reforzando este ejercicio para que nuestro diafragma vaya adquiriendo más poder más potencia y también nosotros nos demos cuenta que él es el gran responsable de que podamos nosotros tener nuestro control de aire para luego poder cantar Ahora vamos a realizar ejercicios de laringe ¿Qué quiere decir esto? Nuestra laringe es la que nos permite de pronto también Ella tiene una movilidad Es decir que cuando nosotros hacemos notas agudas Se mueve hacia arriba Notas graves hacia abajo Y cuando tenemos la naringe neutral y flexible Es que está aquí nomás Ustedes se la pueden tocar acá Tocer Cuando hablan Van a sentir una vibración Ahí está la laringe Entonces vamos a hacer ejercicios para nuestra laringe baja Nuestra laringe alta Es decir que va a estar mucho más arriba Y luego la laringe neutral Que es más que nada la que utilizamos para cantar en forma parejita Cuando queremos hacer agudos usamos la laringe alta Cuando queremos hacer graves usamos la laringe baja Entonces ejercicio para trabajar la laringe baja Va a ser como cuando vamos a imitar el sonido que hace el viejo pascuero Entonces Así ¿Ok? Y es Ya Vamos todos Tres Bajamos Bajamos El siguiente ejercicio Es para trabajar la laringe alta Entonces Vamos a hacer lo siguiente Es como cuando Un bebé está Mañoso Ney 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 Así De esa misma Esa misma tonalidad Ney 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 Eso La N nos va a ayudar a colocar el sonido Entonces vamos a hacer ¿Ok? Entonces sonaría así Tiene que ser Ney 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 Así Le va a ayudar el hecho de hacer así ¿Ok? Ney 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 ne está su laringe para que vayan viendo lo que hace mientras hacemos este ejercicio y el último ejercicio de laringe que vamos a trabajar la laringe neutral y flexible es como cuando uno dice va va, pero ahora vamos a hacer bla, bla de esa manera bla, 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 bla ya bla, 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 bla 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 bla, 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 bla bla, bla, bla bla, 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 bla bla, 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 bla bajamos bla, 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 bla bla, bla, bla bla, bla, bla bla, 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 bla bla, 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 bla bla, 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 bla bla, bla, bla bla, 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 bla día espero que los practiquen lo ideal es hacer unas cinco veces cada ejercicio para que en realidad comencemos a ver nosotros resultados luego cuando comencemos a cantar bueno el repertorio que vamos a ver hoy día es una cueca chilota que se llama en la torre huyínco entonces la voy a interpretar primero para que ustedes la conozcan y bueno y el que la conoce la va a poder tararear conmigo en la torre huyínco cayó la luna en la torre huyínco cayó la luna se hizo dos mil pedazos y en la laguna se hizo dos mil pedazos y en la laguna y en la laguna mi alma viene la pascua y en la laguna mi alma viene la pascua para comer chupones con cochahuasca con cochahuasca con cochahuasca mi alma ya viene el ocho con cochahuasca mi alma ya viene el ocho todos los huyínco todos los huyíncanos tienen su poncho todos los huyíncanos tienen su poncho anda ya viene el ocho pierden su poncho bueno cueca típica chilota entonces ahora vamos a revisar la letra la vamos a ir repitiendo entonces yo la digo ustedes la repiten la primera parte dice en la torre huyínco la torre huyínco cayó la luna se hizo dos mil pedazos y en la laguna se repite se hizo dos mil pedazos y en la laguna después dice y en la laguna mi alma viene la pascua viene la pascua se repite y en la laguna mi alma viene la pascua para comer chupones con cochahuasca para comer chupones con cochahuasca con cochahuasca mi alma ya viene el ocho repetimos con cochahuasca mi alma ya viene el ocho todos los huyíncanos tienen su poncho repetimos todos los huyíncanos tienen su poncho anda ya viene el ocho pierden su poncho y esa sería la cueca ya tenemos la letra y ahora la vamos a hacer en forma rítmica ok dice en la torre huyínco cayó la luna en la torre huyínco cayó la luna se hizo dos mil pedazos y en la laguna se repite se hizo dos mil pedazos y en la laguna siguiente y en la laguna mi alma viene la pascua y en la laguna mi alma viene la pascua para comer chupones con cochahuasca otra vez para comer chupones con cochahuasca con cochahuasca con cochahuasca mi alma ya viene el ocho otra vez con cochahuasca mi alma ya viene el ocho todos los huyíncanos tienen su poncho repetimos todos los huyíncanos tienen su poncho y final anda ya viene el ocho pierden su poncho esa sería la parte rítmica y en la parte melódica esta canción tiene una característica bueno que nos va a servir también todos los ejercicios que hicimos anteriormente porque si se fijaron y escucharon esta canción va del agudo al grave toda la tesitura entonces es importante tener un buen trabajo corporal para que nos salga bien esta cueca ya para los que quieran acompañarse en guitarra la estoy haciendo en do do mayor entonces sería la melodía en la torre huyínco cuidado con caer en la torre huyínco eso no siempre mantener pensando en que tenemos la nota arriba en la torre huyínco entonces así no cae con todo el peso del grave ok entonces en la torre huyínco cayó la luna en la torre huyínco cayó la luna se hizo dos mil pedazos y en la laguna otra vez se hizo dos mil pedazos y en la laguna y en la laguna mi alma viene la pascua y en la laguna mi alma viene la pascua para comer chupones con cochahuasca otra vez para comer chupones con cochahuasca con cochahuasca mi alma ya viene el ocho con cochahuasca mi alma ya viene el ocho todos los huyíncanos tienen su poncho otra vez todos los huyíncanos tienen su poncho anda ya viene el ocho pierden su poncho se fijaron cada inicio de estrofa comienza con el último verso de la estrofa anterior entonces igual es una manera fácil de ir siguiendo e hilando todas las estrofas y ahora la cantamos veamos es que en la torre huyínco cayó la luna en la torre huyínco cayó la luna se hizo dos mil pedazos y en la laguna se hizo dos mil pedazos y en la laguna y en la laguna mi alma viene la pascua y en la laguna mi alma viene la pascua para comer chupones con cochahuasca para comer chupones con cochahuasca con cochahuasca mi alma ya viene el ocho con cochahuasca mi alma ya viene el ocho todos los huyíncanos tienen su poncho todos los huyíncanos tienen su poncho anda ya viene el ocho pierden su poncho bueno y esa sería la clase de hoy espero que la disfruten que la practiquen y nos vemos en una nueva oportunidad más adelante que estén bien quédense en casa cuídense nos vemos chau